esta es la subestación 2 de santi espíritus ubicada bien cerca del jardín botánico de la ciudad en las afueras de la urbe aquí hasta aquí llega el mochiler hoy para que conozcan uno de los más grandes transformadores de la ciudad de santi espíritus transformador de 110 kilovoltios que hoy se somete a una reparación general miren todo nublado está lloviendo ahí siguen la tropa guerrilla de santiago de cuba para resolver este problema y evitar un mal mayor a la ciudad de santi espíritus de romperse tenía salideros de aceite de romperse transformador que lleva 16 toneladas de aceite dentro de romperse afectaría la ciudad de santi espíritus casi por completo y la dejaría oscura de ahí la premura y es una carrera contra el tiempo carrera contra el tiempo truenos lluvias siguen el mochilero capítulo 4 esta es la bestia de calajau pesa 63 toneladas de peso de la estructura de hierro y acero y el aceite que lleva adentro que decía ahorita que eran 16 toneladas ni van para allá dicen los especialistas de santiago de cuba que es un niño de juguete un niño pequeño al lado de los otros transformadores más grandes que han tenido que arreglar a lo largo de su carrera vamos a conocer las interioridades de este transformador de 110 kilovoltios complejos trabajos para preparar el transformador de 110 kilovoltios de la subestación 2 de santi espíritus nadie mejor que el director técnico de la empresa eléctrica de la provincia para que nos cuente de qué van estos trabajos ¿Cuál es su nombre? Roberto Hernández, director técnico provincial Bueno, director ha empezado a llevar ha empezado a tronar y siguen los muchachos a pie de obra y sin renunciar Coménteme sobre la complejidad de estos trabajos Sí, a ver, esto es algo que teníamos previsto para el día de hoy Sabíamos que las condiciones del tiempo no estaban no eran completamente favorables pero bueno, debido a la magnitud de las reparaciones que hay que hacer del transformador decidimos comenzar los trabajos tenemos para el día de hoy tres tareas fundamentales para hacer la reparación de las tres tareas hemos podido complementar dos nos va a quedar una pendiente que bueno, debido a las condiciones del tiempo como las tenemos hoy nos va a ser muy difícil complementar esa última tarea Las personas en las redes sociales desde que se dio a conocer la noticia el cronograma planificado de tres días con interrupciones para los circuitos 116, 117 y 119 de la ciudad de Cabezer las personas preguntaban en las redes sociales ¿Por qué había que ejecutar este trabajo en medio del déficit de generación en medio del déficit de apagones que hoy tenemos? A ver, para nadie es un secreto que el transformador es el equipo más costoso que nosotros tenemos hoy dentro de la organización Este transformador es uno de los dos transformadores que alimenta a los clientes de la ciudad Cabezer presentó una avería a finales del año pasado que no estuvo sin corriente más de 12 horas principalmente los tres circuitos que estábamos afectados hoy que es el 116, 117 y 119 en el mes de noviembre presentamos una avería que lo mantuvo más de 12 horas sin corriente desde ese entonces se le hizo un diagnóstico del transformador se han detectado algunas deficiencias que tenía el transformador y que no se pueden seguir postergando estas deficiencias de lo contrario podemos volver a tener una avería presentar una avería del transformador muy similar a la que ocurría en el mes de noviembre y entonces el tiempo de afectación hacia el usuario sería mucho mayor ¿Pudiera incluso quedarse a la ciudad de Santa Fe? A la mitad de la ciudad de Santa Fe independientemente de que esto pudiera ocasionar un daño al transformador y entonces agravaría mucho más esta situación teniendo en cuenta que este tipo de transformador hoy por hoy no lo contamos antes en la provincia Este es El Mochilero quédate con nosotros dale like en nuestras redes sociales suscríbete al canal y quédate con nosotros unos segundos más porque en breve estaremos conversando con una persona que es el corazón y la pasión misma de esta brigada de santiagueros que reparan hoy el transformador en Santo Espíritu Lo anunciaba hace tan solo segundos vamos a conversar con un especialista, un santiaguero que ha dejado la piel en el terreno en esta subestación de Santo Espíritu para evitar un daño mayor una afectación eléctrica significativa a la ciudad de Santo Espíritu se repara el transformador de 110 kilovoltios Vamos a hablar un poco sobre la complejidad del trabajo ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Juan Alejandro Vega, la ronda de Varas, gestoridad del ICI VB Santiago de Cuba la composición de la brigada somos seis compañeros integrados por el chofer un técnico y tres eléctricos especializados Bueno, el trabajo es complejo, lo decíamos también en esta emisión del mochilero el trabajo es muy complejo el trabajo es complejo, las condiciones climáticas no nos han ayudado mucho hoy nosotros nos dedicamos a montaje de exotaciones, mantenimiento a transformadores de alta tensión y el montaje de exotaciones a partir de 33 KB para arriba Mientras preparamos la entrevista, el especialista nos dijo que este transformador que pesa 63 toneladas, fíjense, es un niño de huete acostumbrado a transformadores más grandes Bueno, nosotros, ustedes tienen una de las exotaciones fundamentales en el sistema eléctrico del país la asociación 220 KB de Tumicú que es prácticamente un enlace que tiene la transferencia de energía de oriente a occidente y es una asociación muy importante para la provincia además, radica uno bebé aquí del ICI y es bueno que se conozca que la provincia tiene un potencial energético muy grande y tiene perspectiva también para que tenga un potencial energético para mejorar el servicio a la población y la economía del país ¿Qué es lo más peligroso de este tipo de trabajo? Bueno, lo más peligroso de este tipo de trabajo es la altura, nosotros trabajamos en altura tenemos que trabajar con misajes en cambio, en el caso de mantenimiento que haya que conseguir algún defecto a los equipos un equipo muy grande, muy voluminoso ¿Una grúa tiene que levantarlo? Exacto Hay trabajos muy complejos tenemos especificaciones técnicas muy complejas que tenemos que seguir con estricto cumplimiento porque si no puede dañar la parte técnica y la parte operativa del equipo Oye, ¿no te asusta que te coja la corriente? No, no, nosotros no hay que lo asusta que no coja la corriente pero a la corriente siempre hay que respetarla A la corriente siempre hay que respetarla ¿Te ha cogido la corriente? Sí, sí He violado un poquito pero bueno Cuéntame, cuéntame rápido el mayor susto que ha pasado con la corriente ¿Cuál? El mayor susto, el mayor susto fue cambiando un interruptor de alta tensión a la termoeléctrica Por cosas, en una situación complejísima salida de máquinas con muchos equipos y por cosas de la vida, ¿no? Sí Por cosas de la vida, sí, tenemos que trabajar con mucha precaución ¿En caliente? ¿En caliente? ¿Y te pegó? Sí No, fue la inducción, es un voltaje de inducción porque si me coge a ese nivel de voltaje no estaría tú entrevistándome No estaría haciendo el cuento Bueno, gracias a este aguerrido colectivo apasionados especialistas de Santiago de Cuba El próximo lunes deben concluir las labores de reparación del transformador del transformador de 110 kilovoltios aquí en la ciudad de San Francisco Hombres que dejan la piel en el terreno para que usted y yo tengamos corriente Síguenos, esto es El Mochiler Desde aquí tenemos una visión global de la subestación 2 de Santispiritus donde ahora mismo se repara su transformador principal transformador de 110 kilovoltios que demanda nada más y nada menos que 16 toneladas de aceite El próximo lunes concluyen las labores y en esta emisión del mochilero que hicimos que ustedes pudieran ver en sito los trabajos que se están realizando Ya me despido, les agradezco cada una de sus visualizaciones aquí Suscríbete y sigue junto a Audiovisuales Radio Santispiritus Gracias por ver el video Gracias por ver el video